¡Una granada, güey! ¡Buena, nada, vamos! ¡Ey, está aquí! 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 Rápido, ¿no? ¡Ey, está aquí! 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 ¡Ey, güey! ¡Qué asco me dan estos güeyes! Te lo juro, güey! Nunca me tocan unos güeyes tan necos ¡Ey, está aquí! ¡Ey, está aquí! ¡Ey! 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 ¡Qué bonita! ¿Yo lo he besado? Yo no sé cómo te dio, eh. Uy, ¿cómo no lo maté yo? Yo sí lo vi. ¡Suscríbete al canal! ¡Op-4 eliminó todo el enemigo. ¡Qué moro! ¡Qué verga! No, antes está pidiendo la canceler. Pero sí, ya hay que calmarla, güey. Por eso le dimos su render, pa. No. Yo no voté. No. 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 Está cargando, güey. Ahora siempre que desplie vamos a pensar de qué, güey... ...nos partita. No. 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 No, no. No. ¡Si! No. No, ni... Lo también. Lo también Charles... Lo todavía estábando. ¡Vamos! ¡Buena! y por aquí estando bombeando aquí ahí atrás no es la ventana verdad no es la ventana no es la ventana no es la ventana ok ok no es la ventana y no es la ventana 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 ¿Tienes que te molesta más que perder 0-4 nada? ¿Pero a qué me refiero nada? ¿Perder un...? Mira, mira, o así. ¿Lo mira? Nada más, ¿qué te duele más? ¿Ir perdiendo 3-0 y luego perder 5-4? Al contrario nada, porque enseñan carácter, güey. Es tu desarrollo de personaje. ¿Desarrollo de personaje? ¿Pero a qué me refiero? ¿Ir perdiendo 3-0 y luego perder 5-4 o ir ganando 3-0 y ganando 5-4? ¿Qué fue? ¿Cuántos te van a entrar? ¿Qué fue? ¿Cómo se llama el su... ¿Cómo se llama el su... A ver, no se va a meter ni todo Sube de volumen al... A ver, ¿me escuchan, wey? El Jeve, no? Ese super army, el de los Nordinas, no? ¡HGV, FB! ¡Llegaron, Llegaron, Llegaron! ¡Llegaron! ¡El Jeve! ¡Cálmate! ¡Mala virga, wey! ¿Ya llegaron todos? ¡Llegaron! A tu derecha, Adrián ¡Llegaron! 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 Serving for hostiles I got him to go there, Adrián I got him to buy a wacat ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey No, no, aquí no Sí Y sí pensé que iban a cambiar de lugar Mira, no tienen nada de vida, güey ¿Dónde son los otros dos, güey? Afuera, ¿verdad? Venga, chau No hay manera, güey A ver Si nos vamos a Ventilation No, no, aquí, güey No ¿Qué sirvió? ¿Qué sirvió? Capcan, ¿no? Es maestro, güey No, no ponte maestro, güey Tú eres bueno tu maestro, ¿no? Ah, madre, ¿qué ganas que no lo uso? Mmm... Pues varias trampas, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por dónde querrán entrar ahora, güey? ¿Por atrás? No 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 No, no, no No, no, no No, no, no No Sí No 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 ¿Qué es eso? Mejor que están diciendo que van a grabar We can't have a grabar 10 segundos remaining Wow, fortified 5 segundos in counting ABB Prime, stand clear Op 4 has located a bomb Clancy, Cocton Device Prime, keep an eye on board I can't wait Hey, where can I play these cameras No se me viera Sí, vete baño ¿Te escuchaste verdad con Netlock? ¿Qué ves es donde estaba yo? No, la verdad Estaba plantando No, la mataste No, la mataste Ya vengo, monta, monta No, la mataste 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 Tengo un Diffuser Tengo un Diffuser Puta No se quedó sin vida el puto Thermite Creo que era Thermite No, Fused sí tiene vida Thermite creo que no No se quedó No se quedó No se quedó No, no se quedó Tengo un Diffuser No, no se quedó Erro. Aquí se va la defensa, güey. Si, la verdad sí. Tenía que hacer. ¿Digo? Pues... El evento de un caldón, dico. Es que sí fue, güey. Oigan, ¿entonces somos igual a una naca o...? Ah, oigan, ¿se acuerdan de la de Monty, güey? Pues eso es lo que nos dijeron, güey. No, vamos a hacer la que nosotros hacíamos, güey. No, vamos a hacer la que nosotros hacíamos, güey. Pues si era lo mismo, ¿no? Con Griegela, con... Paquetado... Pink... O sea, Jared va a poner un osa y va a plantar atrás. Ok, va. Digo, no más quería que todos estuviéramos osa en la misma página. No... We need to locate a bomb. Oh, mira, mira, lo que tienen... Gronan's located a bomb. Oh... Vamos, espérate. Ogame está el chanto. Oqué más tiene. Me pongo a gridlock o me pongo a flores? Que paso? Ok Simón? Dale mamanaus Que la pongo Ustedes saben porque la pongo Es que no es la primera vez nava Oye en teoría de Tachanka rompe el rojo Venga balas Tu me dices cuando armé Vamos a abrir esa pared Evita los Jered Ahí está arriba Jered Alguien está arriba Ah está aquí abierto nava Hace una rotación Y ahí está abierto los hatches también De Tellers No lo veo Están abiertos los hatches No lo veo 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 ¡A la virga! No lo veo 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 Ok No lo veo No lo veo No hay bolitas abajo, ¿no? No muevo No, no hicieron rotación ni nada Ni abrieron haches Los nemesis, no mames Era mi su propósito No, 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 no Les hagas la mano Me hagas la mano El enemigo se encontró. Segundo flot No, 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 no Sí, sí, me escuché Me copiaron ¿Ya dices la cámara? No, 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 no. No, 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 no Yo creo que me voy a echar uno de Loki ahorita wey Esta bueno wey Por eso Vamos a pegar Esta no esta muy rota aqui wey Ah no espérate Marcos si quieres ponte la wey Voy a hacer la que haces No ponte la tu wey Osea ponte la de bros Es que ya te quito una estrategia wey Pero es que necesitamos hacer a Fuse igual wey O si quieres ponte a Ace wey Es que aqui tengo la Es que ya se que quiera hacer con el otro You've located a bomb Make your way to its location and defuse it Voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir Reload Preaching with plasma Roads ready Roads ready Roads ready Vamos ¿Tienes que imprante? No hay nada de arriba eh A ver quiero echarte... Unos los 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 no? Hay una camara ahi wey No 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 vamos a saltarlo No hay nada de arriba No hay nada de arriba No hay nada de arriba Nada de arriba Ah no la marcha es chocada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pues la de... Si... Yo creo que la... ¿También tienes a Goyo? No ¿Tienes a Maestro? Tengo Echo Ah, no, no, ponte eso Y Google estaría bien, ¿no? No No Oigan, y... ¿Bandit? No Ah, esta veniado No lo había visto, es el quinto bandit El quinto bandit Veniado por nosotros El quinto bandit Seguro Un minuto No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hizo? ¿Puedo romper ese ahí, Marco? ¿Vas a romper? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 El gato Javier hacía una rama Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, está haciendo rama Ahí, al fondo Ya lo vi, ya lo vi Justo estoy debajo On, tu me la vas ¿Dónde está? Es que tampoco sabía dónde están, así que ya no lo compro, ¿verdad? Ay, Marta, parezca un partido de galas, güey. Las es más intensas que yo creeré. ¡Qué mamá! ¿Qué onda, Marta? Se está carriendo, eh. No, güey, le vi un patatuz cuando vio la tipo volando y que no la reventaste, güey. Es que... no, mijo, a la izquierda, güey. Volteé a la izquierda y no había nadie, güey. Y ya dije, ah... Sí, era atrás del infuser. Sí, dije, queda acá. Vamos a ver si están abajo... ¿Qué hacemos? Que abajo nos ganaron, ¿verdad, mi cabrón? No, pues... No, ya, ya, ya... No, ya, ya, ya... Bueno, ya, 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 ya... ¡Suscríbete al canal! 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 Agárralo en chinga y... Vete a ver... Se curó, se curó. Se curó, se curó. Se curó, se curó. Se curó. Se curó. Se curó. Nooo. Nooo. Creo que te mató flasheado, güey. No, no está tan flasheado. Esa cámara nunca se puso todo en blanco, solo... Vivimos un rato... ¿Vemos que defender a otro lado? No I ve los marbles como día, no... No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un voy aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Más suave. ¿En mi izquierda? ¿Abajo? Hay un flores. ¿Tú me avisas nada? Vero, me cagué. Marcándolo aquí y marcándolo. ¿Pueden ver la cámara? Si lo ven. ¿Qué? ¡Está aquí! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Buenísimo! ¡Buenos chicos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! Falta el Elite, ¿buenos? ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! compré.